Música Castón, Lucio, de pantalla en directa, otra vez vuelan, pero ni lo dude, a pie firme, ni lo dude Maxi, Stanit, Justin William, para mi camino El arroja, alota, muy poco ortodoxo, pero la apertura, roba chamal, here we go Levi, dos pasos, here we go Y segundo el chance con 14 para el conjunto de la banda Para la que, a la esquina Mauro, Cosolito, compa el olímpico Incluso de cerrarlo por encima de esa cifra Aclarado, máximo, linda, roja con mano zurda Corbalán, la pasa perfecto, media nota, contrapié en dos pasos Lucio, buen pase, Johnson, divino, divino, divino Transición perfecta, Maxi, Tipi, Cosolito, pero ni lo dudes Nilo, en calor, se viene un gran, un guayta Yes, yes, yes Gastón, Lucio la carrera, yes, yes, yes Kai Johnson, Lucio agresivo, pacificado, Johnson Ramos, revivo, a la esquina pasa extra Cha, 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 cha Huayta, Spanik, rompe la línea Oh, qué golazo que metió Maxi Olímpico puede pasar al frente en epílogo de tercero Van Laque, Williams, y pasó nomás Van Laque, a pie firme Cantaruti Bomba y requetebomba del conjunto de la banda Línea, ¿no? Bueno No, ya, ya, ya Say no more, this is crazy Por Laque, Federico, Rosca, Showtime Cantaruti, en la esquina y al aro Inspirado Stanik, usa la pantalla, un pop Y otro más, otro más Bien, a casa Go, go ¡Gracias por ver el video!